¡Que se oiga! ¡Que buen momento vive el carimpeo renciero tradicional! ¡Muchas suertes! Quiero decirle a toda la gente que gracias por su apoyo, lo que me apoya. Pues la verdad, muchas gracias. Es bastante gente, ni como agradecerle. Pues ya vieron el toro, es un toro al mejor del mundo. Lo poco y lo mucho que él aguante, porque es un toro muy bueno. Sabemos, mi estilo no es grapa, no es lazo, es grapa. Pero se lo voy a brindar con todo cariño, que pase lo que pase a toda la gente. Y no espero defraudarlos. Mis disculpas, y si no estamos, ojalá vaya bien primeramente Dios. Y la monta va dedicada a un camarada que, pues, perdió la vida allá en mi pueblo. También va dedicada a Palle. Brindamos la monta a Palle. Gracias. Mira, esta yo la empiezo, muchachos de banda. Este son la empiezo yo, al estilo michoacana. Toro, Pinto, Chesca, Niño, Amin, Duanzis, Catumbre, Concha, Copa, Torchanana. Ahí te va la leña, amigo. Ahí te va la leña, compa. Esta es la voz de arranque del amigo Roberto Bravo, el de Angaba, Michoacán, oiga. Y señora, un momento histórico, Monti Acabes, jaripeo, ranchero tradicional que cruzó fronteras. El G63, Gansito de la Guerrilla. Ahí le va mi compa, Alejandro Guerrero, a Pancítero Renzo Astruque. Carraso de Tecana, Michoacán. Alejandro Guerrero, su señor esposa, Epi Mora, de los grandes amigos de Pancítero. Pancítero, no lo mora en el corral. Viene a la monta. Casito, casito de la llarina. Es el G63, atención, agachadito, Michoacán, que no se pare la gente de la zona VIP. Hay que ya vamos, sentado. Atención, abranzo. Atención, abranzo. Hay fuente sin ninguna dirección. Ese es el perimero ranchero que dice nada. El Estado de Washington. Y sus alrededores. No, 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 no. No, 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 no. Y se va, y se fue al suelo. Y se va, y se va, y se va. Vamos a ver, vamos a ver, señores. Ya dijo Carito, le echó los kilos, le echó las ganas. Vamos a ver compadrito Vamos a ver Vamos vigente, adelante muchachos Te van al espacio suyo Eso, dale a Luis Rancito, ¿dónde andas hijo? Te escondes chingado Dale a Luis Y todos los amigos Así es que Vamos a ver, saludos